Gracias, hoy es el regalo para nosotros presentarles nuestro proyecto de la presentación. Primero que nada, nos enseñamos a la foto en representación simbólica de Sinecionalidad. Conto con mis compañeros Antonio Cortés, Matías Gallardo, Juan Pablo Guerrero y quien les habla, Vicente Luz. Primero que nada, nos enseñamos a dar un gran agradecimiento a nuestros profesores Cristina Carrillo, Javier Salgado y a la profesora Paz Porros. en este proyecto se intentará dar una explicación al mencionar la gran importancia que presenta el fútbol en la sociedad chilena el fútbol presenta una gran importancia en los principales aspectos del individuo tales como los sociales, culturales y emocionales tras esto se realizará un análisis que permitirá conocer este mencionado rol en el comportamiento de la sociedad chilena y comprender los símbolos que se desarrollan dentro de este deporte en esta investigación se abordarán conceptos y símbolos los cuales son de gran importancia porque permiten al lector de este proyecto interpretar de manera clara y precisa este proyecto estos conceptos son sociedad, nacionalismo, fútbol, símbolos y psicología del color la estructura metodológica de este proyecto es de gran importancia durante las últimas décadas la escena deportiva chilena se ha visto menguada por las pocas participaciones del equipo nacional en el sentamen más importante del fútbol, la Copa Mundial de la FIFA aquella donde todos los países desean participar y ganar y por la distante conservación de la Copa América que ha hecho que Chile continúe con su luna cantidad de títulos en este deporte pasivo regresando a la década de los 90 tras 18 años, ver a Chile en un torneo mundial es de lo que va a participar en el torneo de imputados en Francia en 1998 tras esto tuvieron que pasar 12 años para volver a ver a Chile en un torneo mundial sin embargo, de la mano del director técnico de La Roja, Marcelo Bielsa por su mentalidad se inició un cambio biológico en el plantel esto causó un impacto en la comunidad nacional y cambiando el espíritu del rotista a uno con ansias de victoria y superación para comprender el planteamiento del problema nos planteamos la siguiente pregunta ¿cómo se relaciona el comportamiento de la gente con lo sucedido dentro del campo futbolístico? ¿cuál es el propósito de los símbolos en el fútbol? en Chile se han realizado pocos estudios acerca de los elementos simbólicos en el fútbol es por esto que nosotros realizaremos esta administración esto también puede servir para hacer contar la importancia que tiene esto dentro de la sociedad también esto puede ayudar a tener investigaciones o bien para hacer contar la importancia dentro del ámbito del fútbol tras las interrogantes planteadas anteriormente la hipótesis del presente proyecto plantea que el fútbol es el deporte más influyente en los aspectos sociales, emocionales y culturales de la sociedad chilena debido a diferentes factores que rodean el deporte más popular del mundo dicho esto, en la presente tesis, el objetivo general de la investigación será comprobar la importancia que la sociedad chilena le otorga al fútbol como deporte fundamental en esta dirección es importante recalcar los aportes realizados por la psicología en cuanto a los motivos específicos el primero propone analizar los factores que influencian el comportamiento del individuo en relación al fútbol el segundo propone interpretar los significados dados a diferentes símbolos en el área del aspecto futbolístico la sociedad va ligada al fútbol puesto que este es un deporte de masas por lo tanto, para esta investigación es necesario abordar el tema y definición de sociedad la definición de sociedad ha cambiado conforme avanza el tiempo teólogos y filósofos como Aristóteles, Tomás Raquino, John Locke, Thomas Hobbes y Herbert Spencer han intentado desarrollar estudios y comprobar y entender el tema a su vez, el marinerismo histórico rechazó la idea en términos general para la sociedad puesto que se refieren a ella por sociedades históricamente creadas a partir de espacios y tiempos determinados a partir de esto, entenderemos en la próxima investigación por sociedad como un sistema de costumbres y procederes de autoridades, de llegada mutua, de múltiples, ocupaciones y divisiones de todo tipo y de controles de conducto humana y de libertades se puede afirmar entonces que sociedad es un sistema de relaciones e interacciones entre individuos en los cuales se busca con finalidad emplear un tipo de colectividad símbolo es una palabra derivada del latín símbolo que se refiere a palabras que pueden tomar varios significados cuando hablamos de símbolos nos referimos a palabras que pueden tomar varios significados y tienen relación con una relación social como la palabra color, que puede referirse a tonalidades o también puede referirse a otros significados más profundos en Chile tenemos varios símbolos que tienen relación con el fútbol por ejemplo, los colores de blanco, azul y rojo que son los colores de nuestra bandera identifiquen a los hinchas chilenos y porque estos los visten para apoyar el equipo nacionalismo es una ideología o movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto de nación en la edad contemporánea además, una rama del nacionalismo es el chauvinismo que proviene del francés chauvinisme y del chauvin, que es un apellido este proviene del ejército nebulónico donde había un joven llamado Nicolas Chauvin quien representaba el perfecto defensor de la patria el chauvinismo es conocido como el nacionalismo más elevado esto se ve representado en el fútbol por las diversas rivalidades entre los equipos o países psicología del color el color está unido con la hinchada debido a que representa sus emociones, gustos y opiniones está claro que para un hincha chileno es importante ver un mural lleno de los colores y símbolos de su equipo nacional favorito mientras que ver uno lleno de los colores de un equipo contrario provoca rechazo hacia eso Eva Heller es una psicóloga y socióloga que se destaca por su investigación en esta área donde investigó a un grupo de personas en un contexto y situación determinada en ella pudo comprender su comportamiento la psicología del color se estudia para ver el efecto del color en la perspectiva y la conducta humana diseño de investigación el diseño de investigación sea de tipo experimental y de orden cuantitativo puesto que se realizarán encuestas en donde se podrán reconectar datos como porcentajes y opiniones de la gente a su vez se realizará en territorio chileno también se seguirán encercar los efectos producidos en los partidos de la selección chilena durante el antes, durante y después de estos a su vez se buscará realizar definiciones y entendimientos de objetos simbólicos relacionados al fútbol como lo son los escudos las copas, los campos de terreno los estadios y los jugadores mismos los participantes de esta investigación serán personas de entre 15 a 60 años que vivan como mínimo 5 años en el país también es importante la participación de personas como directores técnicos, jugadores de fútbol también hinchas que tengan importancia dentro de la sociedad o sea, dentro de la sociedad y la desarrollamiento será una encuesta además de material audiovisual con el que se recopilarán sensaciones experiencias después de los partidos de fútbol el procedimiento se iniciará una encuesta dentro de una población delimitada un ejemplo de esto es la población de Valdivia que tras el censo del año 2012 marcó que había una población de 154.444 personas esta encuesta se realizará al 10% de la población con esto se ayudará para recopilar información clara y precisa que ayudará al desarrollo de este proyecto en Chile no hay deporte más tomado en cuenta que el fútbol y su popularidad es increíble es por esto que es lógico señalar que las personas que son seguidores del fútbol tienen cambios de actitud o tienen diferente cualidad por ejemplo algunos con los cortes de pelo la forma de actir la forma de hablar etc. bueno, así fue nuestra presentación muchas gracias por su atención y para ello y para ello y para ello